Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Hoy nos vamos al parque. Vamos a ir a estar un buen rato por allá porque miren qué lindo está el día. ¡Nos está haciendo sal! Vamos a pasar un rato en familia, vamos a ir a tomarnos fotos y la vista va a estar espectacular. Así que los veo por allá. Bueno, ya llegamos al pueblito donde veníamos. Está lleno para... ¿Cómo se diría eso? No estamos en cuarentena, ¿no? Sí, para la emergencia que está a nivel mundial. Ajá, y el gobierno de Canadá, pues, traten de esquivar muchas cosas y que no sé qué. Yo pensé que iba a estar vacío, pero no. Está lleno. Normal. Sí, no está muy lleno aquí, pero... Normal, pero me entendés, yo pensé que no iba a venir nadie por acá. No, pero después de cuatro, después de cinco meses de invierno, ¿crees que van a aprovechar el primer día soleado que está? Sí, ajá, el primer día que tenemos así. Y no está haciendo tanto frío, pero aún así tampoco está... Estamos como así, claro. Tanto calor. Tanto calor, ajá. Vamos a empezar a caminar y les voy a mostrar la vista cuando ya lleguemos por allá. No, que estaba diciendo que nunca... Por ejemplo, te dicen, este es la carretera que te lleva a tal lugar. Y vengo yo y digo, esta es la carretera que te lleva al pueblo de San Tomás. Entonces te empiezas a... te hace como recordar cuando tú decías... Lo mismo de ahora, es la carretera, las direcciones, la carretera que te lleva a tal lugar. Jorge está hablando de esa carretera, no sé si la pueden ver. Allá cercana. Esa. Van los carros. Pero miren lo que encontramos por acá. Miren lo que encontramos por acá. Es donado este. Aquí tenemos. En una librería. Pueden agarrar libros gratis, pero a la misma vez puedes poner libros para que la gente agarre. Como un intercambio, ¿no? ¿O no te lo puedes llevar? No, te lo puedes llevar y dejar uno. Vamos a traer uno. Es de niño este. Para Diego. Listo. Ahí está Jorge. ¿Qué pasó? Me gustó mucho por allá. ¿Eso no son los gusandos que pican? ¿O son los gusandos que pican? Creo que sí. No quiero levantar. No se quiere dejar. Ayúdanos a ayudarte. Lero amigo. Que se quede ahí. ¿Falta mucho para llegar o qué? Ya ahí. Miren cuánta gente. Bueno, no. Es mucha, pero aún así. Como dije, no esperaba ver a nadie por acá. Pero miren qué lindo se ve todo. Se ve hermoso. Hemos llegado, señoras y señores. Miren la vista. Tengo que hacer pillas bonitas en otoño. Sí, yo también. En otoño. Sí, en Navidad tarde. O en verano, quién sabe. Ustedes tienen sus árboles de montaje. Miren qué bello se ve todo. Sí. 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 La atardecer es bonito por acá, ¿no? Aquí, miren. Viendo para allá, ¿se acuerda el Rock City? ¿Verdad? Sí. ¿En Atlanta? Sí. Sí. No entiendes, sí. ¿Se acuerda la casa? Vamos a vivir allá. ¿Qué te iba a decir? Acá se ve bonita la vista por la tarde, ¿no? Cuando el sol está bajando. Sí, mira, ve. Tú eres acá. Está bello por acá. O sea, yo siempre lo había visto porque siempre pasamos esta carretera para ir a la playa. Entonces, siempre lo veía, pero nunca había venido. Es que este nuevo corte lo construyeron el año pasado. ¿Esto es nuevo? Sí. El año pasado estaba construyendo. ¿Verdad? Porque el puente ya estaba. Lo único que lo remodelaron fue abajo. No, es que este era para... Vía del tren. Ya estaba bien. No sé, no sé, no sé cuánto dejar de emocionar. Porque yo no creo que hace poquito que lo... Mira eso. Que lo ha desolado. Está lindo eso, ¿eh? Está bonito. Miren los caballos. Voy a tratarte de acercar. Miren. ¡Ahí se escondieron! Yo sé, pero hay... Hay un árbol que no me deja. Mira, ahí están. Ahí están los caballitos. La alejamos y miren la vista. Está hermoso. Como les dije, esta carretera nosotros agarramos siempre para ir a la playa. Oh, miren el río. ¿What? No lo había visto. Qué lindo. Ya viene verano. Ya viene verano. Qué hermosura. Es que la rea nos cansamos de tanto frío. De tanta nieve. Miren lo que encontramos por acá. Ah, no sé si lo puedan ver. Es un agujero y se puede ver hasta allá. Aquí está otro. Ay, qué miedo. Uy, no. Qué miedo. Jorge me dice que por andar de pendejas se me va a ir el teléfono. Ay, vamos a alejar. Uy, qué chévere. Jorge, ese es teléfono nuevo. Bueno, ven a ver esto. Jorge, mira. Mira, cuando quiera lo puedo acercar, acercar, alejar, alejar. Está todo bueno. ¿Qué será esto, eh? Yo creo que es para la noche. Luz. Mi mamá no quiere tomar fotos, así que voy a parar de grabar. Pero miren, hemos recorrido todo esto. Esto es más para venir a relajarse, ¿no? Para un cafecito. Un bench, una banca allá. Y ver el acardecer. Sí, porque así, cositas para hacer no mucho. ¿Sí o no? Por la vista también. Por la vista, para pasar en familia. Y creo que todavía está en construcción. ¿Por qué? Sí. Miren qué bello. Me encanta esto. Me encanta que no hay ninguna nube en el cielo. Y miren ese sol. Si no hicieras ese ambientecito, estuviera pecado. Pero aún así, está haciendo frío. Tengo mis jackets, pero... ¿No tienes frío, Jorge? En la cabeza. En la cabeza. Este parque todavía no está terminado. Miren, va a quedar así. Pero este es más para verano, ¿no? Toca venir en verano entonces porque hay flores, árboles y todo eso. Creo que sí. En verano toca regresar y le mostramos la diferencia. Se miraba así. Y va a quedar así. Con razón, las bolsas que están por allá era de eso, ¿no? Las bolsas de... Se ve como basura, pero no. Creo que era cemento y todo eso. Para seguir construyendo. No, ¿tú crees? No, porque si le ha caído miedo, le ha caído agua, ya no sé. No, pero yo creo que hace poquito le vinieron a dejar. Porque obviamente no van a hacer eso. Mucho material desperdiciado. ¿Verdad, mami? Que son bastantes bolsas. Sí. Son bastantes. Pero también como si fueran bolsas de hojas. Todo bien hacer también. Alguien está teniendo fogata. Me recuerda a acampamento. O si este año tenemos que hacer campamento. Muchos videos. Estamos mirando. El año pasado me llamamos a Kilbert. Yo quería ir a Ogongi Park. Ay, pero está lejos, ¿no? ¿Queda más lejos que Kilbert? No, está más lejos de Kilbert. Sí. Entonces, ¿por qué no fuiste ahí este año pasado? Porque Kilbert era bonito. ¿Por qué no está lejos? ¿Ah? Para Jorge, los parques no están lejos. Jorge le encanta esto. La naturaleza. Le encanta caminar. Le encanta acampar. Le encanta el mar. Bueno, a ti no te gusta el mar. Pero sí te gusta ir a la playa. Sí, me gusta estar en la arena. Pero no me gusta entrar a la playa. Estas eran las bolsas que estaban hablando, ¿eh? Pero sí, mi mamá tenía razón. Son hojas. Hojas secas. Hojas secas. Pensé que era material. Pero yo creo que, ¿sabes qué? Van a cerrar este parque en verano, Jorge. ¿Tú crees? Por la construcción. Ah, qué rabia. Porque aquí todos cierran en verano. Pero Jorge, ya para finales de verano ya está listo. Para otoño. Más que todo es plato lo que le falta ahí. Sí. Sí. Este vlog va a estar larguísimo. Largo, largo. Este sí me va a tocar ir a subirlo al gimnasio porque ahí es el de 11 minutos y subió en 3 minutos. 5 minutos y subió en 3 minutos y subió en 3 minutos. Donde vivimos, no sé, algo de los cables que no, el máximo internet de 5 megabytes por segundo, lo que no es mucho de velocidad y lo otro es como de 5 megabytes por segundo para bajar y como unos 3 para subir, lo que no es muy rápido. Pero no sé qué es lo que pasa con algo de los cables. Yo no sé, el cablerío ahí no está bien para un máximo internet, algo así es. Yo no estoy segura. Porque ya hemos llamado a una empresa que es una de las mejores de Canadá, ¿no? Hay dos de las más populares, llamamos a una de ellas y nos dijeron que no podían porque por lo que Jorge acaba de explicar sobre algo sobre los cables. Pero vamos a ver, vamos a intentar hasta que encontremos un... Porque ofrece servicio, ofrece servicio, pero no es el mejor. Ajá, es el más o menos. Ya estamos en la cafetería. Aquí se llama Tim Hortons. Yo me compré una dona que se llama... Es dulce de leche. Aquí está mi café. Agarramos un pequeñito. Jorge se compró, ¿cómo se llama esta? Boston Cream. Boston Cream. Y mami se compró papas con salsa de chipotle. Y los tres agarramos café. Bueno, ya otro ratito les hablo cuando ya vayamos para la casa. Pero miren esta delicia. Chami in my tummy. Ahorita vamos a pasar el puente. Uy, qué hermoso se ve todo por acá. Miren, ahí está el puente. Estábamos ahí hace un rato. Ahí, ahí estábamos. Bye, bye, puente. Estás hermoso. Miren, así se ve. Ahí está. Bueno, ya vamos rumbo a nuestra ciudad. Aún no sabemos qué más vamos a estar haciendo porque miren el día. Está bien lindo. Y toca aprovecharlo porque ya desde mañana empieza a llover, ¿no? Creo que el martes. ¿El martes? Iba a estar lloviendo por toda la semana. Así que mejor aprovechar este día de hacer una y mil cosas. Y ya del martes para allá, pues no se relaja, no hace nada. No se queda en la casa, ve películas. Así. Miren, llegamos a otro parque. Este ya es más pequeño. Y está en medio de una ciudad. Como pueden ver, se ve todo hermoso. Este está vacío. Bueno, pues miren cuánto parqueo hay libre. Mientras en el otro que estábamos hace un rato, había mucha gente. Pero este me gusta más. Bueno, aquel me encantó, pero me gusta más cuando está más vacío porque uno sí puede aprovechar de grabar, de tomar fotos. Ustedes saben. Uy, a este que le pasaba a toda velocidad. Por eso chocan. Por eso hay accidentes. La gente tiene que aprender a manejar. Aquí hay muchas ardillas. Miren, ahí está una. Ya se va. Ahí va. Hola. Aquí hay muchas ardillas negras. Esta es bien cafecita. Hace ratito veo una negra. Ah, esa también está. Allá, mira, ya es que hay por todas partes. No sé si la pueden ver. ¿La pueden ver? Ahí está una. Por acá estaba otra. Allá está otra. Pero mi cámara creo que no alcanza hasta allá. Allá anda otra. Hay ardillas por todas partes. Sí, miren, así se ve. Ahí está. Miren, esa también por aquí. Hay dos. Está lindo, está lindo el parque. Bueno, prácticamente todo es igual. Aquí lo pueden recorrer alrededor. Allá. Ahí está un stitch. Ese es un stitch. Hay eventos en verano por ahí. Y sí, así. Miren, hay árboles gigantes. Me encanta este parque. Bueno, amigos, creo que aquí no hay mucho que mostrar. Así que lo único que nos toca hacer es caminar, hacer ejercicio un ratito. Ya les hablé un poquito sobre el parque. Está en medio de una ciudad. Hay muchas ardillas. Hay muchos árboles. Todo lo que hay aquí prácticamente es un stage donde hacen eventos, ¿no? En verano. Y aquí también hacen un evento bien grande. Hacen un evento bien grande en verano y se llama Sunfest. Es como el festival del sol, ¿no? Sí, festival del sol. Hacen mucho más, pero ese es el más grande. Y todo esto, bueno, todos los que les acabo de mostrar hace un ratito, se llenan de carpas, venden comida, ropa, accesorios, todo eso. Entonces se pone, bueno, dura como cuatro días o tres días. Tres días. Se pone bueno, bueno, bueno. Empieza a las once de la mañana y termina a las once de la noche. Entonces, si Dios quiere, estamos aquí en Canadá para esa fecha porque viajamos un poquito. Entonces voy a traerlos, les voy a mostrar eso. Bueno, amigos, yo creo que este vlog va a quedar acá. Ya le mostré las ardillas. Mi mamá está aquí como que muestra las ardillas, muestra las ardillas. No, yo creo que quizás le dan comida por acá. Por acá está, ajá. Ven, ahí está, ya hay ardillas. Ay, vienes para acá. Ay, vienes para acá. Ay, ya se van. Creo que les dan comida. Vienen para acá. No hay que las puedan ver. Sí, claro, sí las puedan ver. Como les dije, espero que les haya gustado este video. No olviden de suscribirse a mi canal. Estoy subiendo videos diarios. El de hoy ya se publicó. Se publicó a las cuatro y este se publica mañana también a las cuatro de la tarde. Les mando muchos besos. Aquí abajito les voy a dejar todas mis links para que me sigan en Instagram o Facebook. Como ustedes quieran. Y los hablo, los hablo. Los veo mañana. Bye. Besos.